Para que esa persona que tú quieres, ya no sea esposo, amante, hijo, abuelo, padre, madre, porque ahorita que se nos acerca la Navidad, pensamos en alguien a quien queremos tener en casa. Vamos a pedirle a la Soledad que nos haga el favor de traer a esa persona. Cantando conmigo allá arriba, y acá abajo, el favor de la Soledad. Soledad, la unidad que viene cuando todo será. Soledad, la única forma que puedo llorar, que no me hace ni un reproche, deja que me desahogue. Soledad, sé que por un tiempo me alejé de ti. Quiero, miro, 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 miro. Y ahora estoy aquí llorando, por hacerlo, amado, tanto. Luzalo, no te lo encuentres, y arrebátalo, vete la gente. Luzalo, no te lo encuentres, y arrebátalo, no te lo encuentres, y arrebátalo, no te lo encuentres, y arrebátalo. Luzalo, no te lo encuentres, y arrebátalo, no te lo encuentres, y arrebátalo, no te lo encuentres, y arrebátalo. Luzalo, no te lo encuentres, y arrebátalo, no te lo encuentres, y arrebátalo, no te lo encuentres, y arrebátalo. Luzalo, no te lo encuentres, y arrebátalo, no te lo encuentres, y arrebátalo, no te lo encuentres, y arrebátalo. Luzalo, no te lo encuentres, y arrebátalo, 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 no Soledad, soledad, soledad Soledad, soledad Soledad